Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a esta nueva clase de lituano. Ya tocaba desde hace mucho, si no lo recuerdo mal, la última clase fue por ahí en abril tal vez y como desde abril más o menos empecé a subir solamente un video a la semana, obviamente la espera se ha hecho muy larga, pero aquí está una nueva clase de lituano. Obviamente les invito a ver las clases anteriores de otras cosas. El día de hoy, pueden ver del título del video, vamos a aprender los pronombres personales. Hay muchos pronombres en cualquier idioma, pero los que yo creo que primero aprende uno son los pronombres personales. Si no saben qué son los pronombres personales, son los pronombres como yo, tú, él, usted, vosotros, en España, etcétera, etcétera. Así que si les gustaría aprender esos pronombres en lituano, porque creo que sí son importantes, obviamente quieren saber este video. Y bueno, entonces vamos a empezar con esta clase de lituano, de pronombres personales en lituano. No creo que sea un video muy largo. Normalmente las clases de lituano, sea de vocabulario y de otras cosas, normalmente no son muy largas porque como dicen a lo que vinimos, solamente que de repente quiero explicarles alguna que otra cosita que yo considero que puede que, o sea, puede ayudarles a aprender o puede ser importante. Y bueno, los pronombres personales como yo les acabo de decir en la introducción, son como yo, tú, él, ella, etcétera, etcétera, se dividen en dos grupos, en lituano y en español también. Habrá tal vez idiomas que yo no hablo, obviamente, que tendrán tal vez más grupos, pero bueno, en ambos idiomas los grupos son, o a qué me refiero cuando digo grupos, es que tenemos pronombres en singular, como yo, tú, y tenemos pronombres en plural, es decir, para varias personas, como nosotros, nosotras en español, ustedes, por ejemplo, en México, o vosotros en España. Así que en lituano es lo mismo, tenemos como esos dos grandes grupos. Y vamos a empezar por el singular, vamos a empezar por el pronombre personal, yo, siempre como dicen, empezamos por nosotros, bueno, no, siempre, ¿verdad? Y en lituano yo es ash, ash, les estaré escribiendo, obviamente, en la pantalla cada palabra que estaré diciendo, bueno, cada palabra, cada pronombre que estaré diciendo en este, en este video, como pueden ver, se escribe con la S que tiene una como palomita, digamos así, y se pronuncia esa letra ash, 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 como pueden ver, es una palabra muy corta, y creo que es muy fácil de aprender y no tan difícil de pronunciar, pienso yo, hasta para los hispanohablantes. La siguiente palabra, o el siguiente pronombre personal es tú, para otra persona en singular, y es sumamente fácil de aprender para ustedes, para los hispanohablantes, no importa de qué país sean, bueno, tal vez podría ser la exclusión como Uruguay, o Paraguay, o Argentina, porque tienen sus pronombres, o sea, su gramática un poquito diferente de repente, pero en muchos países se usa el pronombre tú, y en lituano es tú, tú. Se escribe, digamos que igual como, o sea, se escribe en español, solamente no ponemos el acento, y la U es un poquito más corta, porque es una U corta en lituano. Yo ya tengo explicado todo el abecedario del lituano, por si, pues, no lo sabían, por si este es el primer video que están viendo, así que, pues, pasen a ver esos videos, tienen varias partes. Entonces, yo creo que es muy fácil de aprender, realmente también para un hispanohablante, que tú, para ustedes es un poquito más larga la U, tú, en lituano es tú, y es lo mismo, ¿no? Y la tercera persona en singular sería él, ella, y en México sería usted. En España no se usa tanto, digamos así. Sí, la gente conoce la palabra, digamos así, pero no se usa tanto, pero bueno, se la menciono, digamos así, porque, pues, voy a decir cómo es en lituano. Para ustedes, él, ella y usted están en el mismo grupo, para nosotros no. Así que, bueno, empezamos por ella, o él, tal vez él, yo creo que con él. Él, en lituano, es yes, yes, la letra J tiene ese sonido, y, y, como si ustedes escribieran la Y, tal vez, al principio, digamos así. Entonces, la pronunciamos así, y, entonces, el pronombre él es yes, yes, y el pronombre ella es ye, y ye, como pueden ver, palabras muy parecidas, muy cortitas, no más que en masculino es con S, en femenino es sin la S, o sea, no se vayan a confundir. Y, como les acabo de decir, ustedes también tienen la palabra usted en México y en algunos otros países, en ese mismo grupo, digamos así, en ese mismo puesto, por así decirlo. Para nosotros, no estaría ahí mismo, pero les menciono esa palabra, porque usted, para una persona, en este caso, en lituano es yus, yus, empieza con la misma J, ¿no? No más que es diferente un poquito a las palabras anteriores. Es yus, ir, para nosotros, realmente es segunda persona, segunda persona, pero del plural. Obviamente, esta, bueno, no obviamente para ustedes, para mí sí es obvio, la pondríamos en el plural, o sea, en el grupo de los pronombres del plural, digamos, yus, pero también yus se dice para una sola persona cuando queremos ser amables con una persona, digamos así, cuando le hablamos a alguien tal vez que es mayor de edad, o sea, mayor que nosotros, digamos así, a alguien gran de edad, o sea, ya de tercera edad, digamos así, a alguien que, digo, no conocemos, tal vez vamos a una oficina o a una institución importante, pues decimos yus en lituano, nunca nos dirigimos a nadie con tú, es como falta de educación, digamos así, en lituano, y pues ese pronombre, realmente en lituano, está en plural. Bueno, pues hablando del plural, pasamos a ese grupo y empezamos a por los pronombres nosotros, nosotras, bueno, así es en español, ustedes tienen dos pronombres para el sexo masculino y para el sexo femenino. En lituano es mucho más fácil de aprender porque tenemos un solo pronombre para ambos sexos y es mas, mas, sí, para ustedes se escribe, ustedes lo leerían y escribirían como la palabra mes, mes, o sea, mes de julio, por ejemplo, ¿verdad? Este, pero en lituano la e, esa e es más abierta, más larga, digamos así, entonces es mas y no importa si hablan o se habla de mujeres o de hombres, va a ser mas, no tenemos esa diferencia como la que tienen ustedes en español. Luego, en España sería otro verbo, ¿otro verbo? ¿Por qué estoy hablando de verbo? Otro pronombre que es vosotros, vosotras, de nuevo, como dos tipos, digamos así, ¿no? Depende del sexo, hombres o mujeres, un grupo de personas, bueno, dos y más, digamos así. En lituano en ese puesto estaría ese pronombre del que les hablé hace unos segundos que es yus, yus, es decir, si ustedes se dirigen a dos o más personas, en lituano sería yus y también en lituano ese mismo pronombre yus sería lo que ustedes en México usan la palabra usted o ustedes, no importa, singular o plural, así que vosotros, vosotras, usted o ustedes en lituano es un solo pronombre yus, una sola persona o dos o más personas, lo que yo creo que es mucho más fácil, digamos así, menos cosas que aprender, y los últimos pronombres serían ellos, ellas, en plural, ellos, ellas, ellos en lituano es yia, yia, no sé si sea difícil para ustedes de pronunciar, trato de hacerlo de la manera más clara, digamos así, yia, yia, se lo pongo en la pantalla, y si son mujeres, sería yos, yos, ellas. Y pues nada, hasta aquí este videito, no sé qué tan corto, realmente salió, igual y más largo de lo que yo esperaba, de lo que había planeado en mi cabeza, pero traté de explicar algunas cositas como les dije al principio para que les quede claro, pero si aún así se quedaron con alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video, y con mucho gusto, pues, se las explico, digamos así, les saco de sus dudas, siempre y cuando, pues pueda, digamos así, y nada, si este video les ha parecido interesante, les ha parecido útil, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre el idioma lituano, si están aprendiendo el lituano, si quieren aprenderlo, si planean aprenderlo, suscríbanse a este, su canal, déjenme sus dudas o preguntas, como les dije, o sugerencias debajo de este video, y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuido mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.